La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia La Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Los parques eólicos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo 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 de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Y nosotros como autoridades de la comunidad sí necesitamos el desarrollo de nuestro pueblo por lo tal, y le vuelvo a mencionar que tuve que firmar el permiso de uso de suelo porque las autoridades ya habían firmado el convenio y el Estado también, el gobierno federal, el gobierno estatal, pues yo como gobierno municipal también lo tuve que hacer. Al que ha firmado es San Dionisio del Mar, pero también nos involucra al momento de que ellos firmen. Ese territorio ahí nos corresponde a nosotros como pescadores. Yo también soy pescador. Nada más el grupo de aquí de la comunidad empezaron a buscar aliados de otros pueblos. Y ahí es donde nosotros no estamos de acuerdo. ¿Por qué van a buscar aliados de otros pueblos? Si usiéramos uso de lo que dice Zapata, Zapata vive, si usiéramos uso de ese lema, de la tierra de quien la trabaja, nosotros los de Álvaro Arredón tendríamos, o tenemos más derechos sobre esas tierras. ¿Por qué? Porque gente de Álvaro Arredón pescan ahí diariamente. Es lógico que San Dionisio del Mar, la mayoría están de acuerdo que el proyecto agólico se dé en la isla de Santa Teresa. En todos los periódicos están saliendo de que yo soy el único que está peleando contra la empresa, que nadie de los demás son de San Dionisio. Solamente yo soy de San Dionisio. Saben que no somos ocho, no somos diez, no somos veinte. Somos más de dos mil gente que estamos en resistencia en San Dionisio. Es el pueblo lo que está luchando. Estamos solidarizados con todos nuestros hermanos Huaves, los hermanos Zapotecas, Álvaro Oregón. Saludos. 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 La radio está avisando a la gente Para que se reúnen acá Aquí donde estamos reunidos siempre En puntos de reuniones En Oaxaca las comunidades indígenas Han venido ejerciendo desde hace muchos siglos Su propia forma de gobierno Conocida como usos y costumbres Forma que valora su propio territorio La espiritualidad, el trabajo colectivo Y la asamblea comunitaria Donde se elige por consenso Al presidente municipal Y los cargos comunitarios En muchas comunidades Donde han llegado los partidos políticos Esto se ha perdido Ellos corrompen y dividen a la asamblea La lucha organizada En contra del proyecto eólico Asume las formas de usos y costumbres Donde todas las decisiones Se toman en asamblea Esta experiencia Los ha llevado a valorar el sistema tradicional Porque defiende sus derechos y los representa Compañeros Hablamos de por medio de las millas Y por medio de las millas No hay ningún tipo de negociación Con ninguna persona Compañeros No hay negocio Comerciantes Y cosas compañeros Es la asamblea compañeros Aquí no hay líderes Aquí no hay partidos políticos Aquí no hay colores Aquí la lucha La defensa es Por la tierra Por nuestro mar Por nuestro alimento Esta región es una región Marina prioritaria para el país Y no la están considerando Entonces En ese sentido Creo que faltan hacer Más estudios Para ver Cuáles serían los efectos Sobre todo De la gran cantidad Estamos hablando Quizás de más de 100 especies diferentes De organismos marinos Que están relacionados a las lagunas Más todos los organismos terrestres Que serían Las aves Que serían Los murciélagos Y la vegetación misma Que no se está considerando La vegetación de duna Que es muy importante En estos lugares Anidan muchísimas aves marinas En particular Esta laguna costera Está situada En lo que se conoce En el corredor mesoamericano Entonces muchas aves migratorias Pasan necesariamente por este lugar Aves endémicas Todos los endémicos Están en peligro ¿Por qué? Porque esos aerogeneradores Son como cuchillas Que van a acabar Con la vida de ellos Y que están acabando Con el hábitat De todas esas especies De fauna Estas hélices Requieren De un lubricante Y este lubricante A la hora de estar girando Se dispersa En el medio ambiente Y eso tampoco No lo están considerando Con el ruido De la maquinaria O sea Se van a alejar También Los cardúmenes de peces Los camarones Por un lado Pero también Al sacarse Este sedimento O sea Los sedimentos Como no especifican Hacia dónde Los van a dar Y es una cantidad Son toneladas De material Que se va a extraer El movimiento Que haces Si el pescado Te mira O el sonido Si pateas la tierra Si estás en la lancha El pescado Huye Huye Ahora El zumbido De 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 Los motores De la maquinaria Del equipo La luz Que va a dar Se van a migrar Los pescados Los camarones Era muy importante Entender Cómo es que Los aerogeneradores Ni la construcción Del parque Iba a afectar De ninguna manera A las comunidades De pescadores Y sobre todo A su producción Han recibido Miles de pesos Para que Cientos de miles De pesos Para que digan Que el parque eólico Es beneficioso Y que no va A significar Algún deterioro En nuestros recursos Naturales Eso lo decimos Con mucha puntualidad Sin temor a nada El gobierno Y la empresa Mareña Renovable Les ha pagado Para que digan Lo que hayan dicho Nosotros Conocemos más Que ellos Sin haber ido A la universidad Que hayan ido Porque por más Que sean estudiosos Nosotros Nacimos del mar Por eso lo sabemos No, de ninguna manera Es energía verde O sea No, o sea Estamos dañando Un ecosistema Entonces no es Energía verde Y además Por las cantidades Tampoco podría Considerarse Es intensivo Es un uso Intensivo Finalmente Entonces No es una Energía verde El capitalismo Ha usado El discurso Del cambio climático Para justificar La creación De un nuevo mercado El comercio De los monos De carbón Un mercado Que ahora Vale más De 100 mil Millones de dólares No hay duda Que tenemos que reducir La cantidad de carbono En la atmósfera Para evitar Un grave desastre Ecológico El problema Es que la mayoría De la economía global Depende del petróleo Las empresas Que producen Todas las cosas Desechables Los barcos Y camiones Que las transportan En todo el mundo Los carros Los edificios Todo Usa petróleo Y genera Grandes cantidades De dióxido de carbono El protocolo De Kioto Impone Límites De emisiones De carbono A los gobiernos Firmantes Pero esto No significa Que las empresas Estén obligadas A contaminar menos Al contrario Las empresas Pueden contaminar Más de lo permitido A condición De obtener permisos Llamados Bonos de carbono Estos bonos Se consiguen De tres formas Invirtiendo En proyectos De energía Supuestamente verde Invirtiendo En áreas Naturales Protegidas O comprándolos En el mercado El impacto De los proyectos Se mide En toneladas De oxígeno Y por cada tonelada Se entrega Un bono Para contaminar Una tonelada De dióxido De carbono Las empresas Que obtienen Bonos Pueden venderlos A otras empresas Aquí empieza La especulación Sobre el oxígeno Sin que las empresas Dejen de contaminar En el caso De la Barra Santa Teresa Así como La Comunidad De Santa María Del Mar Los fuertes vientos Son el aliento De la madre tierra Que dan vida A todo un ecosistema Y a pueblos enteros De pescadores Mareña Renovables Quiere pasar Estos vientos Por 132 aerogeneradores Que los convertirían En 396 megawatts De energía Equivalente Al suministro anual De 500 mil hogares Con luz eléctrica Esta gran cantidad De electricidad Servirá principalmente Para alimentar A empresas extranjeras Y nacionales Quienes buscan Etiquetar su energía Como verde Y así Limpiar su imagen Este es el caso Del grupo FEMSA Según las medidas Internacionales Toda la energía Producida por el campo Eólico De Mareña Renovables Generaría un ahorro De 879 mil toneladas De dióxido de carbono Por año Generando la misma Cantidad anual De bonos de carbono Para las empresas Inversoras Los bonos de carbono Les permite Contaminar La misma cantidad De dióxido de carbono Por arriba De sus límites O bien Vender sus bonos A otras empresas Aquí vivimos Más de miles Pescadores Que estamos trabajando Aquí en la mar Por decir Ese es el banco De nosotros Si no vamos No ganamos Todos somos pescadores Aquí Este es la mar Santa Teresa Este es donde Trabajan los pescadores Solamente el mar Eso es lo que da La vida a la gente Solamente el mar Es la empresa De nosotros Solamente el mar Es la madre De nosotros Es una amenaza Para nuestro lugar Nuestro lugar sagrado Porque para nosotros Es muy importante Que nadie puede entrar ahí Y que debe estar como está Tiene que ser respetado Tanto nosotros mismos Tenemos que respetar Y tanto la gente de afuera Tiene que respetar Estamos viviendo Para nosotros Feliz vivimos Porque tenemos nuestro mar Todo tranquilo Somos libres Los de Colonia Álvaro Obregón Los pescadores De Juchitán Los pescadores De Unión Los pescadores De San Dionisio Los pescadores De San Mateo Toda la vuelta De este mar Hay un pueblo Y todo ese pueblo Pertenece A la mar Santa Teresa Parece que es lejos Pero cuando ya estamos En el mar Somos uno Nada más Somos hermanos Somos vecinos Somos Parece que somos De un solo pueblo Cuando nos llegamos Al mar En el caso de Cuando estás confundiendo Y producto de la construcción Estás en relación Con comunidades indígenas Es muy importante Respetar la estructura De la comunidad Para no crear fricciones Y para no crear rupturas Entre ellos Que pueden tardar Generaciones En subsanarse ¡Talquilos! ¡Talquilos, señores! ¡Talquilos! ¡Talquilos! Con la presencia De las empresas Sobre todo De Mareñas Renovables Aparece otro conflicto Que es El conflicto De la división De las comunidades El conflicto De la corrupción Esto lo quiero dejar Muy claro El asunto De la corrupción Lo metió De fondo Mareñas Renovables Porque Mareñas Renovables Empezó A regalar A distribuir Millones de pesos A los comisariados Ejidales A los presidentes Ejidales A los presidentes Municipales Y líderes De partidos políticos Y de organizaciones Allá en la región Del Istmo Ya el pueblo Empieza a recibir Los beneficios Los frutos Del proyecto Eólico Mareñas Renovables Por lo que ahí dicen Es de que Le han dado Algunas Cosas Le han dado Una lancha Una camioneta Y entonces Ese ha sido el precio Y eso Es una de las prácticas De la empresa Ellos actúan De esa manera Para poder comprar Dividir a las comunidades Entonces Es algo que Ellos están Haciendo Aún ahorita En este momento Y lo peor Y lo peor de todo Es que nuestra gente Lo permite O sea No hay conciencia No hay conciencia Nuestra gente Por mil pesos O sea Por mil pesos Se va De la lucha Por cien pesos Por un Es una lástima La verdad Es una lástima Me da mucha pena Pero así es O sea A lo mejor Es mucha La necesidad De mi gente Por eso A veces No le he hecho La culpa Porque mi gente Tal vez Tiene mucha hambre A lo mejor Mi gente Tiene necesidades Y por cien pesos Son capaces De venderse Pero Pero también Hay gente Que yo he visto Que viene aquí Tal vez A harapiento Tal vez Sin nada Que comer Pero defendiendo Su futuro De sus hijos Defendiendo El futuro De su gente Las amenazas Empiezan Cuando la caravana Que lleva Víveres El 10 de octubre Nuevamente A San Dionisio Este Nos detienen Y en esa ocasión Al compañero Isaúl Zelaya Lo intentan quemar Han intentado Seguramente Matarme Porque esa fue La intención Un grupo De golpeadores Encabezados Por Jorge Castellanos Pinos Y también Ernesto Juárez Que son los operadores De Mareña Renovable Que Con un grupo De gente Nos Rociaron Gasolina E intentaron Incendiarnos Porque Creen ellos Que es su arma Que más les ha funcionado Traer gente Armada Traer gente Golpeadora Esta gente ¿Quiénes son? Chuy Chuy ¿Esa gente ¿Quiénes son? Esa gente ¿Quiénes son? Nos están rodeando Sí Sí porque De hecho A nosotros Nos persiguen Luego así Motos Que Pues A veces Dicen que son Mira por ejemplo Ese trae una bolsita Luego traen una bolsita Y dicen que son Gente armada Entonces por eso Pregunto ahorita Porque Porque luego Pues si hay temor Y dicen Y dicen En la cara De uno Luego me vienen Decir Tu hijo Primerito Lo van a colgar Que primerito Lo van a quemar Por eso Estoy muy preocupada Ahorita Sí 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 Tuvimos un enfrentamiento con la policía estatal Llegaron con lujo de fuerza a desalojarnos aquí Vinieron para agarrar, no vinieron, vinieron para golpear Porque ellos vinieron corriendo Más luchan las mujeres que los hombres Porque las mujeres que caminan por delante Los hombres se quedan para atrás Ellos no van a tocar a las mujeres Pero nosotros les vamos a dar su merecido Porque vienen a entrar acá Para que ellos se posicionaran de este lugar estratégico Ya estando la policía estatal estacionada en este lugar Permitieran el libre acceso a la empresa Está la estrategia que lanza Mareñas Renovables En el sentido que amenaza al propio gobierno Que tienen que obligar a Gabino Cue Montiagudo A que intervenga de manera militarizada Para que pudieran pasar sobre Álvaro Bergón y San Dionisio del Mar Nosotros como gente del pueblo Hacemos responsables de todo esto a los gobiernos Tanto el federal, al estatal y al municipal Que los que nos deberían defender como autoridades Nos están discriminando En todas formas En todas formas Nos quieren desaparecer Nos intimida, nos amenaza Que el mismo Gabino Cue ¿Cómo vamos a quedar? ¿De qué comida vamos a vivir? ¿Qué peña Nieto no piensa? Él manda a México Él no tiene por qué mandar aquí Ya no tenemos compromiso con ellos Si entran ellos Entonces nosotros tenemos que Que defendernos Porque no hay otra cosa Si es posible hasta morir Porque, ¿por qué? Como le vuelvo a repetir Mejor, prefiero morir Parados, no de rodillas a los cabrones ¿Qué herencia le voy a dejar a mis hijos? Una comunidad ingobernable Nuestra tierra, nuestro mar contaminada Porque yo estoy luchando por mi tierra Por mi pueblo Por mi mar más que nada ¿Y yo qué va a pasar mañana pasado? Yo ya estoy grande Yo de uno a noche a la mañana me puedo morir ¿Pero qué va a pasar con mis nietos? ¿Qué va a pasar con ellos? Ya no va a haber un pescado Ya no va a haber nada Aquella vida, lo que teníamos Ya no existe Ya no va a existir A lo mejor Las armas El poder El dinero A lo mejor Va a poder más que Que nuestra dignidad Si ellos logran Va a ser a base de golpes De derramamiento de sangre De mucho terror en la población Yo creo que así sí lo van a penetrar Lo van a lograr meter No me engañes De espalda No mientas En tu discurso No compres Al gobierno No digas Que esto es tuyo Fuera, fuera fiera Fuera, fuera fiera Vete fuera fiera Lejos de aquí Fuera, fuera Fiera Donde no te vea Fuera Fuera, fuera fiera Pa' fuera, pa' fuera Fuera, fuera fiera Fuera, fuera fiera ¡Fuera ¡Fuera El Banco Interamericano El Desarrollo! ¡Fuera ¡Viva los pescadores del Ystmas! ¡Fuera, donberto del Estado! ¡Fuera, Gabino Pérez! ¡Fuera! No vamos a morir por tu insaciable codicia soy semilla floreciendo cada día caminante sin miedo una estrella me guía desde el cielo una gota de sol, una luna escondida canto por una ley que respete tierra y vida una gota de sol, una luna escondida canto por una ley que respete tierra y vida canto por una ley que respete tierra, a ver en aquella conрон y fall, una ley que respete tierra me gana la ley que respete tierra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.